En Argentina se vivió con sorpresa el anuncio de que Lionel Messi no seguirá en el Barcelona. No la esperaba ahora, si no lo hubiera esperado el año pasado cuando Messi se hablaba de que no quería renovar. Como hinchas de fútbol me duele mucho porque después de 21 años le dio todo al Barcelona, así que creo que se portaron mal con él. Creo que el Kun Agüero es uno de los más aceptados. Ahora la pregunta es ¿cuál será el próximo destino del astro del fútbol? Esto es lo que opinan sus seguidores. Se va al París, así que va a seguir jugando unos años más y supongo que en algunos otros se va a retirar. Yo creo que el próximo destino ahora va a ser en Francia, en el París Saint Germain, porque está Paredes, está Neumar, sus amigos. Está Paredes, yo creo que se va a ir para mí. En las redes sociales y en los medios locales también se cree que lo más probable es que Messi fiche por el PSG. Justo hoy el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, dijo que el fichaje de Messi es una posibilidad en la que el club trabaja.